Estamos felices y contentos de estar el día de hoy acá en las tierras de la antigua Fudeco hoy día propiedad social y colectiva del movimiento comunero y campesino Argelia Laya pues un aplauso para los compañeros para las compañeras, la gente que tuvo valor la gente que hizo justicia la gente que no permitió que le dieran estas tierras al burgués Peineto y que dijo que estas tierras tenían que ser de la gente del pueblo de Villanueva ¿Alguien tiene miedo de decir las cosas por todo el cañón? ¿Alguien de aquí tuvo miedo de tomar las tierras? ¿Alguien de aquí tuvo miedo de pasar unos días presos? Ya lo superamos, ¿cierto compatriota? Porque no es fácil hacer este encuentro aquí porque no es poca cosa, ¿oyó? No es poca cosa lo que ustedes hicieron enfrentándose al enemigo esa gente merece un aplauso esa gente merece que se le acompañe en la lucha porque esa gente nos está dando un ejemplo a nosotros de que no tienen miedo, carajo ¿Cuál carajo el miedo? Esa gente pagó con cana, pagó con cárcel para que estuviéramos hoy aquí en este lugar y gritando viva Chávez diciendo viva Zamora y haciendo cumplir el legado de nuestro comandante Chávez Vámonos por donde decía Chávez Vámonos por donde están los problemas Vámonos por donde están amenazando a la gente Vámonos por donde la gente está entusiasmada en organizarse donde la gente quiere producir Vámonos a las catacumbas, decía el comandante Chávez y por eso nos vinimos para acá, carajo y que se entere todo el mundo que estamos acá que se entere todo el mundo que la comuna del Maizal que los comuneros de Apure, de Yaracuy, de Falcón, de Portuguesa y que la gente rebelde del Estado Lara estamos acá con los compañeros de Argelia Laya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!